Así de intenso, así de serio es el entrenamiento de los aztecas de la UDLAP de cara al clásico estudiantil. Y es que el próximo sábado se vestirán de gala para recibir al acérrimo rival, el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Con una marca de seis triunfos y una derrota, los chalutecas mantienen el trabajo acostumbrado, ni más ni menos, pero conscientes de que tienen que defender la casa y sacar el triunfo. Sí, pero ya realmente estamos listos, estamos animados, estamos en primer lugar. Es un equipo que hemos ganado ahí en Monterrey. Ellos tienen que viajar, pasar ahí en el avión y jugar en nuestro campo, entonces es un partido que yo siento que deberemos ganar. Hoy nada los distrae, solo se enfoca en el compromiso en puerta. Saben que están en la ronda de playoff, pero ni eso los aleja del objetivo inmediato. Por Monterrey sabemos que estamos en el playoff, que vamos a jugar semifinal aquí, entonces la única cosa que estamos planeando ya es el partido contra Monterrey. Tanto a la ofensiva como a la defensiva, los cuidados deben de ser mayores, pues ante el TEC de Monterrey y Campus Estado de México, existieron errores que les complicó la vida, sobre todo en el tercer cuarto. Solamente tenemos que jugar mejor. Es como a principios de la temporada, yo creo que estamos un poquito más hambriente. Como estamos ahí elegidos de terminar en cuarto lugar, yo creo que los jugadores jugaron con mucho resentimiento a eso. Y ya tenemos que entender que no hemos hecho nada. Ya hoy en día estamos en primer lugar, pero vamos a averiguar en qué lugar terminamos después de ese partido. Y tenemos que volver a jugar con un poquito de rancor y resentimiento y tenemos que mostrarlo al campo. Los aztecas ya saben lo que es ganarle a los borregios y quieren repetir la dosis en el Templo del Olor, aun con el recuerdo fresco de que aquel duelo de la semana 3 terminó en bronca y es hora de confirmar su superioridad. Giovanni Camarillo, SICOM Deportes.